Nosotros con estos actos, las efemerías de San Martín y Ana, siempre queremos tener viva su presencia, ya que además de ser el padre de la patria, es el referente por sus valores, no solamente castrenses, que son los profesionales específicos de él, sino que también le dejamos el mensaje a todos, a niños, a docentes y al público en general, esos valores que siempre lo guiaron, su humildad, su espíritu de sacrificio, sus renunciamientos, que fueron muchísimos, su amor por la patria al no dejarse involucrar en las luchas fratricidas que se iniciaban en 1821, prefirió un destierro voluntario acompañado por su hija para no inmiscuirse en esas guerras partidarias. San Martín dijo que él no pertenecía a ningún partido, pero inmediato se rectificó, dijo, pertenezco al partido americano. Y bueno, sobre la base de esos valores, que son los valores que todos tenemos, la lealtad, la honestidad, el espíritu de sacrificio, la honradez, el dejar muchas veces de cumplir sus tareas familiares por poner al servicio de la patria, eso es muy difícil hoy en día interpretarlas, pero a la luz de hace 200 años eran muy comunes. Y San Martín no hizo esto, o no logró ser padre de la patria como tal, solo, sino fue acompañado por hombres y sobre todo por mujeres, empezando por su esposa, por su hija, que lo acompañaron y lucharon al lado de él, esos heroicos granaderos, cruzaron los Andes y dieron la libertad, no solamente reafirmaron la nuestra, sino que también dieron la libertad a los países hermanos de Chile y de Perú.